Amigos, octubre del 2008, 14 años después, hoy somos una realidad. En Slimplan contamos con una extensa red de agentes que están dirigidos a diversos tipos del mercado que han sido capacitados conforme a su área de trabajo, estratégicamente establecidos en los diferentes municipios. Nuestro servicio se basa en la protección al patrimonio económico de las personas, familias, empresas y sociedades. En Corporativo Slimplan hay gente de seguros. Ahora sí que mi propósito aquí en la compañía es darle una explicación muy amplia y detallada a lo que son los asegurados o los prospectos de diferentes propuestas de diferentes compañías para asegurar sus riesgos. Ya sea una póliza de auto, de daño, gastos médicos, vida, el ramo que sea, le hacemos varias propuestas y de acuerdo a la que se adapte más a las necesidades del cliente, pues le hacemos una explicación detallada de lo que cubre cada propuesta y si es de esa conveniencia, pues ahora sí que la apoyamos con la contratación. Si tienes pensado salir de vacaciones o tienes que salir por viajes de estudios, contáctanos para darte la mejor opción y que vayas cubierto. También estoy a cargo del área de fianzas. Si eres proveedor de servicios y tienes algún contrato con gobierno, con alguna dependencia, con un particular y te están requiriendo fianza, nos contactas para ayudarte a la armada de tu expediente y buscarte la mejor afianzadora del mercado para que puedas cumplir con tu contrato. Si eres transportista de cruce internacional o local, contáctanos para ofrecerte un seguro que te cubra con todos los requisitos del D&B en Estados Unidos y no tengas problemas a la hora de las inspecciones en las carreteras de Estados Unidos. No importa que traigas carga peligrosa, no importa. Te cubrimos todos Estados Unidos incluso, desde 50 millas hasta todos Estados Unidos con los mejores precios. Te invito a formar parte de Corporativo Slim Plan. Con nosotros encontrarás una gama de productos, compañías y respaldo que tus clientes estamos seguros que van a agradecer. Porque al pagar un seguro con nosotros, tienes la tranquilidad que te brindaremos la asesoría, nuestro respaldo y experiencia ante cualquier suceso, ya sea un accidente, un choque, un incendio, un robo o hasta una enfermedad. Yo invito a los demás agentes a que vengan y conozcan la forma en que están trabajando. Es sorprendente la forma en que se analizan, se revisan la situación de cada cliente y cómo es que se presenta una solución a cada uno de ellos. Nosotros te invitamos a que vengas. Porque recuerda, porque tú eres especial, tu seguro aquí lo hacemos especial. Corporativo Slim Plan creo que es una empresa que se ha dedicado mucho por la experiencia que traemos a darle un tipo de asesoría en seguros y fianzas a toda la comunidad de Mexicali, Tijuana, Ensenada, algo en Tecate, por Rosarito. Y ahorita estamos empezando en Monterrey, fíjense, gracias a Dios. A la gente, a nuestros clientes les gusta mucho que hablemos de lo que son las coberturas, los beneficios, que los ayudemos con las compañías de seguros a llenar sus formatos de reclamación, que de ahí se les atora mucho más en gastos médicos. Y eso es lo que es Corporativo Slim Plan. Montamos un servicio de siniestros, un departamento, en el cual los ayudan a ustedes a estar atrás de la reclamación del auto, del robo, del incendio del camión, del incendio de la casa, del fenómeno hidrometeorológico. En fin, darle seguimiento hasta que llegue a buen fin el siniestro. O bien que por alguna causa sea rechazado y darle al cliente los elementos del por qué. ¿Por qué no? Porque muchas veces se quedan en el por qué no. Pero la mayoría, ni experiencia de tanto tiempo, la mayoría de los cines son atendidos y pagados con mucha certeza. Pero estoy hablando de arriba del 97%. También sabemos que hay muchas necesidades en el caso del robo de unidades, cuando no se cuenta con la factura, pues cómo hacerle, sabemos cómo hacerle. También sabemos que hay mucha necesidad en la parte del vencimiento de las pólizas, que no se renueva la póliza con ciertas personas o con la agencia automotriz o con el banco, o que se vence la tarjeta de crédito y dejaron de cargar en la tarjeta de crédito la póliza de gastos médicos o de la casa o de vida y se cancela la póliza. Entonces, hemos tratado de respaldar todos esos tipos de recovecos para que no haya pretexto y que la compañía les pague como debe ser. Tenemos también un departamento de emisión de todas las compañías de seguros, o sea, sí, aquí en Slim Plan, se emiten de todas las compañías de seguros. Tenemos un departamento de emisión de autos, casa, negocio, empresas, maquilas, en fin. Tenemos un área de beneficios para las empresas, donde una maquiladora, una empresa, un despacho puede encontrar el seguro de gastos médicos adecuado para su personal. Ahorita con la pandemia que ha sido tan necesario, que muchas familias se han endeudado por esta terrible enfermedad, vemos una oportunidad de negocio en gasto médico en vida. Es increíble las personas que han fallecido y que se han quedado muchos en la ruina por la cabeza de la familia que falta, ¿no? Entonces, pues estamos comprometidos con la sociedad con esto y queremos convencer a las empresas, a las maquilas, a los despachos, a que en conjunto con Slim Plan encontremos un producto a la medida y a las necesidades de su personal, que creo que es muy importante para todos ellos. Yo estoy encargada del área de emisión. A mí llegan ya los trámites que el cliente ya aprobó, que ya revisó y que desea su póliza. Mis labores consisten en recabar la información, identificaciones, solicitudes y enviarlos a las diferentes compañías. Nosotros tenemos ya más de 60 años en el mercado. Somos una empresa familiar con un gran equipo que nos respalda. Aquí con nosotros nos enfocamos mucho en dar y ofrecerles a ustedes las mejores opciones de aseguramiento para que ustedes tengan toda la tranquilidad de poner en nuestras manos sus riesgos, estén seguros que van a estar pagando el precio justo por sus coberturas y van a tener las mejores opciones del mercado. Yo me encargo del área de cobranza, de la recepción de pagos y del monitoreo de las pólizas de los clientes que no estén vencidas. Estoy en el área de siniestros. Mis trámites o mi funcionamiento es que toda la gente venga y tenga el mejor servicio en cuestión de reembolsos, accidentes, vida. Aquí le ayudamos para el llenado de documentación y cualquier cosa estamos para servirles y aquí los esperamos en el corporativo Slimplan. Luego me encargo de darle seguimiento a pagos, también entrega de factores y todo lo que tenga que ver con la atención a clientes. Aquí los estamos esperando en Slimplan con las pólizas abiertas. Miguel, una persona necesita certidumbre en cuanto a ser agente. ¿Por qué venir con nosotros aquí a Slimplan? Bueno, lo que pasa es que traemos una dinámica muy importante. Tenemos una serie de productos que se adaptan al abanico de negocio de los agentes, de los demás agentes, porque tienen que conocer los beneficios sin compromiso, pero tienen que conocer los beneficios para saber a qué tienen derechos. Que les digo, se vuelve un compromiso que yo traía desde mi papá, que no tenía seguro social y que no tenía muchas cosas. Pues aquí tienen muchos beneficios. De hecho, tenemos una póliza colectiva de gasto médico que nomás ahí se ahorran una cantidad considerable. Y por otro lado, los beneficios que tiene el agente en caso de muerte, en caso de invalidez total y permanente, en caso de enfermedad repentina, préstamo y otras condiciones. Pero lo más importante es la unión de la producción, que es la virtud de este negocio. Entonces, entre más se unen para hacer crecer la producción, es como se reparten los bonos. O sea, un agente, Miguel, trae 500 autos, ¿cómo le llaman a esto? Embudo, es una producción de embudo. Tiene grandes beneficios. Grandísimos beneficios. Grandísimos beneficios. Fíjate, este año, Sergio, hubieras visto la cantidad de compañías que querían que llegáramos a sus metas. Nunca. Yo siempre me estaba preocupando por una compañía. Nunca por cuatro o cinco compañías. Era algo impresionante. Y todos los agentes bien comprometidos. Ahora es que el sumario, faltan dos y ya estamos llegando a la meta. Hasta que cumplimos con una, luego con la otra, luego con la otra, luego con la otra. Y dejamos la quinta, que al parecer me dieron dos meses más. Yo no sé dónde pueden conseguir dos meses más de prórroga para cumplir una meta. Pero yo los conseguí y me dieron hasta marzo. Entonces, en marzo cerramos con la última compañía que habíamos hecho compromiso. Todas, con todas hemos cumplido. Y señores, muy buen bono. Así es. Amigos, esto es para invitarles a ustedes, señoras y señores, señoritas y jóvenes, incorpórense a Slim Planet. ¿Ya tienes prepa? Vente con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!